El equipo es una semana exigente, con un viaje entre semana, pues llega en buenas condiciones, pero no todo lo bien que pudiésemos esperar. Aún así, el partido del miércoles lo orientamos para intentar repartir minutos, excepto Nerea, el resto pues tuvo una carga menor. Por suerte Nerea, pues una jugadora con ADN de canceleño femenino y recupera rápido y para el domingo estará en perfectas condiciones. El resto han compensado, las que se quedaron con trabajo aquí en casa, entrenando, y las que viajaron realizando un partido muy bueno, con buenas sensaciones en lo grupal, sobre todo en la primera parte, luego ya cuando alcanzaron Cidizomella pues un poquito por debajo. Pero yo creo que es buen momento para visitar Barcelona, contra un rival de gran entidad. Y las jugadoras tienen muchas ganas de este partido. Creo que va a ser un verdadero partidazo y a estas jugadoras les gusta vivir ese tipo de partidos. Vamos a encontrar un rival herido. Se llevó cinco goles de su eterno rival, el español, y eso hace que les haya escocido, estoy seguro, porque hay muchísima rivalidad entre esos dos clubes. Por la parte de ellas, creo que su primer partido en casa, en un campo que conocen muy bien, con jugadores de altísimo nivel, pues lo que querrán es someternos y hacer un partido como lo que tendrían acostumbrado la temporada pasada. Equipo dominador, equipo que marca muchas diferencias y que tiene muchos registros en cuanto a lo ofensivo y ese juego combinativo que puede ser de los mejores grupos de España. De hecho, por eso es el filial del equipo que es, que es un equipo de referencia a nivel mundial. Así que prevé un partido muy complicado, con jóvenes estrellas que cada vez se van adaptando más a lo que les pide su entrenador y, por lo tanto, será un partido de máxima exigencia para nosotras. Bueno, pues creo que este partido no va a tener absolutamente nada que ver con los anteriores, o sea, que va a ser un partido completamente distinto. La clave va a ser que nos respete la energía que tengamos, es decir, que consigamos dosificar bien, que sepamos medir los tiempos, que no vayamos como locas, que intentemos estar bien resguardaditas y a partir de ahí pues tendremos opciones y es lo que tenemos que aprovechar. Creo que qué ocasiones vamos a tener, tenemos peligro, tenemos jugadoras ofensivas con buenas características e intentar que ellas no estén cómodas. Lógicamente, pues es un equipo que la posesión va a ser de ellas, quieren el balón y tienen técnicas de sobra para mantenerlo y ahí tendremos que estar mentalmente fuertes para que eso no nos haga daño y no caigamos en el error de perder el sitio cuando ellas tocan y tocan el balón.